Hola, pequeño Oh, mierda No lo sé Yo sabía que iba a empezar directo, pero no cuando terminar Hay que revisar el laboratorio Coño, ahora Toma, hostia Desde este momento Queda establecido El departamento de investigación dimensional Enviaremos allí el proyector Le dedicaré mi atención El centro ordinario se mantendrá Volveremos Pero no sé cuando Darling se llevó el proyector a investigación Le dedicó un departamento entero Investigación dimensional Ahí debemos ir ahora Y la voz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas que te ha salido La salido ya que Mosa Mosa Así no se me mata Eso es de cuando yo Al puto colegio Delicia Haciendo Ay Ay Te imaginas Un cuarto de primaria Yo es que no me acuerdo Cuando salió la canción Vamos a sentirnos viejos Espérate Ah por cierto Me ha respondido a siro No me ha respondido a siro No me ha respondido a siro Nada Que no pasaba nada Y lo acababa de leer Ahora supuestamente Me ha dicho Mamentillo Me pica la oreja Tu Tu Fuere Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Venga Hasta luego Pero no lo mismo Es por aquí Esto es un baño muy grande Este otro Baño muy Ok Te puedo tocar Si Hay algo En mi Que me dice No lo hagas Pero Pero Oh Ok No lo hagas No lo hagas Que pasa De Nonelante Gracias. ¿Tú quién eres? Sí, de hecho sí. ¿Por qué? ¿Por el gisese que mencionan los soldados? Es que todavía no habéis arreglado ese asunto. Esta situación podría ser el fin de la agencia. ¿Te refieres al moho? Correcto. Tal vez puedas ayudarme. Necesito muestras de diversas cepas del moho. Y el moho hace que el entorno sea demasiado peligroso para que vaya personalmente. En serio, muestras de moho. Pensaba que esto podría ser el fin. Puede y lo será, seas quien seas. El moho se propaga. Necesitamos encontrar la fuente antes de que sea tarde. ¿Y para eso quieres muestras? No. Con muestras de cinco cepas diferentes mezcladas correctamente, podrás adentrarte más en el foso, hasta el lugar aproximado del origen del moho. Vale. ¿Y qué pinta tienen estas muestras? Son como la que tengo en la mesa. He preparado una lista de las que necesito. Están repartidas por todo el umbral. Echaré un vistazo. Por cierto, me llamo Jessie. Ah, pues vale. Gracias por la información. Un placer. Me ha hecho cierta gracia. El, me llamo Jessie. Ah, pues vale. Voy a preguntar si puedo encender el aire. No me he dado cuenta de la hora. Mamá. ¿Entiendes el aire o no? Ah. Sí, pero si te fijaron en lo todos los días. Bien. 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 Y aquí yo, señor aire, activado. ¡Vaya! ¿Esos son personas? Eran Ahora son homúnculos raros ¿Esos son personas? Siempre la escuchaba pero nunca le pillé el rollo a esa canción la verdad ¿Esos son personas? ¿Esos son personas? ¿Esos son personas? Se me ha recordado mucho a lo típico de... ¿Esos son personas? 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 Siete personas Que se iba a meter en mi cuenta Y me hubiese enfadado Mucho Muere puta Muere puta Que hago directos diarios Si no los hago por la mañana Ni por la tarde Pues tendré que hacerlo por la noche Yo también sé jugar eso Joder ¿Cómo? 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 Pero siento que es por aquí ¡Vale! Vale Vale Guay ¿no? 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 No puedo ir para otro sitio, si solo me está dando un camino. ¿Pero es un laberinto? ¿Pero solo hay un espacio? 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 Cagón, tío. No, no puedo. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.